Mi nombre es Cristian Alexis Lara Robledo, soy mexicano, originario de Chiapas, tengo 31 años y actualmente me encuentro en la ciudad de Haifa, aquí en Israel. Cristian Alexis Lara Robledo, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumplió 31 años en medio de la guerra entre Israel y Hamas. ¿Sabes? De pronto despiertas un domingo, bueno un sábado, perdón, despiertas un sábado en la mañana y tu teléfono suena para avisarte, oye, estás viendo las noticias y es como que corres, enciendes la televisión, prendes y te pones a ver y dices, ¿qué es esta pesadilla? El chiapaneco está viviendo su quinto año en Israel, donde realiza una especialidad de cirugía plástica reconstructiva. Y fue muy, muy, la verdad es que fue muy, muy impactante y súper triste también despertar con esta noticia, y a la vez, pues los días que continuaron, todo el mundo preocupado, estresado, el ruido de los aviones militares o aviones de caza, pasando todo el tiempo de sur a norte, de norte a sur, el hecho de ver que Israel declara la guerra al grupo terrorista de Hamas, Estados Unidos, entrando, participando activamente, mandando su flota aérea o militar, y entonces todo empieza a tomar un sentido mucho, mucho más serio. El joven que vivió su infancia entre Simocobel y Huitiupán ha visto el rostro de la guerra y pese al miedo, prefirió quedarse en la tierra en conflicto, firme a su juramento hipocrático. Y todo el tiempo estuve pensando, mi familia por un lado súper preocupados obviamente de que regrese o que me salga de Israel, o que me vaya a Europa, o por un tiempo que me vaya a hacer una rotación a otro país, o que suspenda mi entrenamiento, que muchos compañeros de la especialidad, otros mexicanos han hecho eso, básicamente nos hemos quedado tres, cuatro mexicanos, y otros como cuatro o cinco se han ido a México temporalmente, igual otros amigos, compañeros latinoamericanos han regresado a sus países. Hoy, lunes 30 de octubre, puedo decir que me siento tranquilo, que me siento satisfecho con la decisión que tomé de aún permanecer aquí, quedarme, porque obviamente también necesitan médicos, necesitan mandos, y aparte es mi compromiso como médico, mi compromiso también social, también el hecho de aceptar el lugar en el hospital, trabajar, entonces también cumplir con mis compromisos y las responsabilidades que tengo, pues con el juramento hipocrático. Cristian Alexis vivió en la capital de Chiapas desde los 14 años, y egresó de la Facultad de Medicina Humana de la UNACH. Allá donde se encuentra la vida se detuvo, todos están expectantes, la cotidianidad está marcada por los ataques. Salir del hospital es prácticamente ir directo a la casa, hasta las dos semanas pasadas fue así, es llegar a tu casa a descansar, las escuelas estaban cerradas, esta semana, hoy estamos lunes, y digamos que ayer domingo, que la semana laboral aquí empieza el domingo y termina el jueves, y viernes y sábado son nuestros días de descanso, a menos que estés de guardia. Sin embargo, no es el único ataque que ha vivido. Presenció una situación similar en mayo de 2021. ¿Qué está pasando ahorita en Israel? Están los misiones interceptándose. Estamos bajando al búnker. Ahí va, ahí va. Eso. Extraña a Chiapas y pronto quiere volver, pero primero está su deber como médico. Por ello, a través de Alerta Chiapas envíe un mensaje a los suyos, a quienes a la distancia lo esperan. Pues un mensaje que yo quisiera darles es de que, primero que nada, muchísimas gracias a toda la gente que me quiere, que me cuida desde lejos, que me manda toda esa buena vibra positiva, los buenos deseos, las oraciones de toda mi familia, de todos mis amigos, de todos los conocidos y hasta los amigos de mis familiares. La verdad es que he sentido esa calidez a la distancia, muy, muy, muy a fondo, sincera y genuinamente. Les agradezco de todo corazón. También les pido que no se preocupen de más. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias.